Para dividir empezamos viendo a este primer número. Vemos que es igual que el de adentro. Siempre que el que está afuera es igual o mayor que el de adentro, con ese se puede comenzar. Pero si fuera menor, tendríamos que juntar con el otro. En este caso con el 8 nomás. Así que, el 8 de adentro, multiplicado con qué número me acerco al 8 que está por acá? Por 1, ¿verdad? Porque 8 por 1 es 8 y lo colocamos justo debajo para restar. 8 menos 8 es 0. Y como ya restamos, baja el que le acompaña. No olvides que los ceros a este lado no valen nada. Así que, acá queda 8. Ya está, ahora sí. Ahora, 8 por cuánto para llegar a este 8? Por 1, ¿verdad? 8 por 1 es 8 y lo colocamos debajo y de nuevo restamos. 8 menos 8 es 0. Y como ya no hay número que baje y además quedó 0 al final, Entonces, ahí termina. La respuesta, o sea, el cociente viene a ser 11. ¡Y listo!